Mami, yo estoy de lo que decía, me llamaron de la broma esa del Consejo Comunal, así que quería participar en esa cuestión. Buenas tardes, buenas tardes amigo, ¿cómo estás? Mira, ¿te gustaría participar en el Consejo Comunal? Tenemos muchos proyectos aquí hermano, aquí en la comunidad tenemos muchos proyectos para los participantes, estamos en la revolución hermano, gracias por su participación, aquí tienes el librito de la revolución hermano, para que lo veas. Oye, que mucho gusto, ¿cómo lo digo? Buenas tardes amigo, ¿se quiere participar en el Consejo Comunal hermano? ¿Quiere participar en el Consejo Comunal hermano? ¿Qué pasa en la puerta de chismosos, un ladrón igual que usted, corrupto? ¿Cismoso? Eso es lo que son ustedes, un aparante chismoso. ¿Cómo? Claro que sí, eso es lo que siento de ustedes, chismosos, corruptos. Corrupto eres tú, tú eres un corrupto, ahorita. Yo eres un corrupto, ¿cuál? Yo eres un escuario. Ja, a ti te río, mi amor, ni se te ocurra, como esa cuerda de marginales. No, no hay que ver, no hay que ver. Decía mamá, decía mamá. Yo creo que venga a jugar dinero, yo no lo voy a molestar, yo no lo voy a molestar. Yo no lo voy a pedir, hermano, usted viene a la calle. ¿Hasta cuándo hermano? Tú otra vez, tú miras ya como tú andas como un pollocero, cada vez que quieres venir a buscar plata, vine para acá a buscar plata. No hermano, no hay más plata, ve a ver qué usted hace con su vida, está bueno ya de tanta sinvergüenzura. Ustedes son mis padres, ustedes tienen que ganar. No, Fernando, vengo del estado que viniste, tú no piensas en tus hijos, tú no piensas en tu familia. ¿Cómo vas a ser tan descarado de venirnos a pedir dinero para consumirlo, Fernando? No, Fernando, piensa, yo soy tu mamá y a mí me duele verte en ese estado, por favor, piensa en tus hijos. Pero tú papá, ¿qué tienes ahí? Papá, dame algo. No, cabrón. Yo lo molesto, mamá. No, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. Tienes que terminar. Bueno, esa es la terminación ya, que fue toda suya, que vaya a ser que esta bonita sinvergüenzura. Hermano, disculpe, hermano, ¿qué me pones a hacer, favorcito? Me darán algo para ponerme algo, no sé, tengo billetín por ahí, ¿vale? Se lo estoy pidiendo porque no quiero tener lobo al dominar y a un colegio de un cago. Claro, disculpe, por favor, si tú te pones a la comida, hermano, tú te pones a la comida, a la comida, ¿qué te pones a la comida? Sí, hermano, pero, ¿qué voy a hacer? Mi familia no me quiere ayudar, ella me quiere ayudar, entonces yo consumo y yo tengo un sitio donde te pueda ayudar, hermano. Si hablas tu hermano, son un polígrafo. A mi secretario, esa parte no hacen nada. Ahí te puedes rehabilitar, hermano, ahí puedes cambiar tu vida para que no pierdas a tu familia, hermano. No te da pena esta pinta de recuperar mi esposa y a mis hijos, pues. No te da pena una persona tan pobre que pueda trabajar, hermano. Nosotros hacemos ayuda en la sociedad comunal después de tener bellitas, hermano. Ponte tu parte, hermano, ponte tu parte. Aquí te esperamos, hermano. Puedes llegarte a la vez que tú quieras aquí, hermano. Te voy a hablar con mi esposa. Ok. Hola, mamá. No te asustes, soy yo. Solamente te insistí en este lado para que sepas que me voy a ir con un centro de rehabilitación. Ya que mi familia no lo quiso hacer por mí, yo lo estoy haciendo por mí, porque quiero que ustedes son mi familia. Ustedes son lo único que tengo, tú, mis hijos. Y de verdad no quiero que mis hijos ya no pasen por lo mismo que yo. Olvídate de mi familia. Mi familia soy yo, dame esa oportunidad. Yo lo hace por mi en serio. Voy para un sitio de rehabilitación, ahora están que son unos cuantos meses. Por favor, espérame. Si los niños preguntan por mí, dile que estoy trabajando o algo. No te preocupes. Lo voy a hacer. Por ese niño que estamos esperando. Quédate tranquila, no le digas nada a mi padre. No quiero saber nada de ellos. Que ellos sepan después, cuando yo esté afuera. ¿Sí? Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Quédate tranquilo. Por lo que un día fuera un gran amor, no vamos a hacer. Sí. Sí. Y me voy de verdad porque si no voy a coger para otro lado y eso es lo que no quiero. ¿Viste? Me voy directamente para ese sitio. De verdad. Disculpa. Lo voy a hacer. Espérame. Un poco de hambre. Cuando venga llegado, nos manda un mensaje para estar pendiente. Dice, dale, espérame. Ya. Ya, me está tocando la puerta. Chao. Ya. Está bien. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, papá? Sí, soy yo. ¿Qué dijo? Ya. Ya. ¿Qué dije, papá? ¿Qué iba a gobernar? Es una meta. Hay que sentar cada vez. Una mujer que ha hecho un camino. No, papá. No, que nada. Lo hice por eso, viejo. Sí, claro. Fui yo, ¿verdad? Pero también hay otra persona que le tiene que agradecer. Aunque no lo crea. Buenas tardes. Buenas tardes. No, un saludo. No, papá. No, papá. Acá hablaste y escuchaste primero. Cambio tu actitud. Sí. Ese día que yo pedí contigo con mi mamá, porque tanto me arrepiento. Hablé con mi esposo. y llegaste a donde estaba el enfoque me quedaba acá al centro de la administración me quedaba en dos años sin un bolígrafo esa gente que usted no creía en ellos yo papá hacia adelante hermano mucho gusto hermano papá cambia tú también no te das cuenta no lo crees estás invitado a que se pertenezca a nuestro control comunal hermano para rescatar a nuestros jóvenes mira como me dejaron a mi papá yo no creía vamos papá él lo va a hacer verdad bienvenido hermano